El doctor Bambú está aquí conmigo porque dice que nos va a rescatar a todas esas mamás que no queremos o no sabemos cuándo debemos darle los alimentos correctos y hay quienes empiezan desde muy temprano y otros que empiezan muy tarde. Doctor Bambú, ¿cómo está? Muy buenos días, muy buenos días, la verdad que sí, contento de hablar de este tema, este tema causa polémicas porque siempre las creencias eran, no, es que todo el mundo quiere comenzar. La abuela siempre se mete. Exacto, y tempranito, tienen dos meses ya cuando come arroz, cuando come esto, cuando come lo otro y cuando le pude la sopa, definitivamente, definitivamente el niño está hecho para alimentarse idealmente de leche materna o de fórmula en los primeros cinco a seis meses de forma exclusiva. ¿Y si no le puede dar leche materna? ¿Hay unas comiditas que puede reemplazar eso? ¿Cómo es, doctor? Generalmente sí, hay que introducir alimentos diferentes pero de forma gradual y no antes de los cinco o seis meses porque no le estamos brindando ningún beneficio al bebé y muchas veces incurrimos en riesgo sobre todo de alergias y de problemas que muchas veces no se van a ver de forma inmediata. Generalmente siempre uno oye la expresión de que le di algo y no le pasó nada, entonces ya por eso significa... A eso para que le pase. Exactamente, entonces definitivamente cero alimentación complementaria aparte de la fórmula o la leche materna que es lo ideal para ellos en los primeros cinco a seis meses. Posteriormente ya esto tiene un orden, exacto. ¿En los primeros cinco o seis meses dijo fórmula o leche materna, primordial leche materna? Exacto. Pero fuera de la fórmula en esos primeros seis meses no se le debe dar nada, ni papilla, ni nada de la lenteja licuada. Sí, nada de eso, nada de eso. Generalmente comenzamos con, ya una vez que llegamos al quinto o sexto mes comenzamos ya con alimentos de manera controlada. Comenzamos con cosas que pueden ser un poco más agradables al bebé, generalmente con cierto sabor dulce. Generalmente pueden ser cereales o frutas, ¿no? Y se debe hacer de manera organizada. Generalmente cereales sencillos, de un solo cereal, probarlos de manera sostenida para poder evaluar cómo está reaccionando el niño a los mismos. Igual hacemos con las frutas. Generalmente comenzamos con frutas que no sean cítricas y es importante no dar ninguna fruta cítrica adentrada, sino más bien frutas que no sean cítricas e igualmente probarlas de manera controlada. O sea, no dar dos o tres cosas nuevas en el mismo día porque muchas veces si hay algún tipo de reacción en el bebé no vamos a poder detectar a qué se trata. Doctor, ¿y después de los seis meses entonces uno debe probar otro tipo de alimentación conforme a la edad? Exactamente. La leche materna va cambiando su rol, o sea, vamos a ir reemplazando espacios de comida que antes cubría la leche o la fórmula y entonces en un momento dado por otros alimentos que vaya indicando el médico de manera gradual. Generalmente en el caso, pues ya hablamos de los cereales, de las frutas, comenzamos posteriormente con las verduras y en el caso de lo que es proteína animal casi siempre con la carne de ave primero, ya sea el pollo o el pavo antes de la carne de res. Pero ahí el pollo y el pavo, ¿debemos licuarlo o desfilacharlo? Generalmente se debe dar, digamos esto procesado, por decir licuado, de manera que no esté, o sea, el caldito no es lo que el bebé debe tomar, sino debe tomar el mismo grumo del alimento, ¿no? Porque a veces hacemos la sopa y le damos el caldito, prácticamente ahí va solo el agua con la sal o lo que tenga el, pero la mayoría de los nutrientes van a estar en la parte magra, ya sea de la carne o de las verduras y eso se debe procesar todo. Es importante que tenga la suficiente suavidad para que el niño pueda manejar esto con las encías, porque la mayoría pues no tiene o tiene muy pocos dientes. Pero también es importante que el niño sienta el grumo para que él comience a estimularse a masticar. Oiga doctor, y una pregunta más, cuando licuamos las cositas, por ejemplo, ¿cuál es los seis meses que uno quiere darle zanahoria y cositas como esa? ¿Es el momento oportuno cuando están chiquitos? ¿Por qué después grande uno no se los puede dar porque ya no les gustan los sabores y eso? Siempre aplicamos el concepto de que ellos van a aprender lo que le enseñamos, ¿no? Generalmente el niño debe aprender lo que uno le enseña a comer. Muchas veces ciertas aficiones o malos hábitos de alimentación son muchas veces fortalecidos, formados por parte de todo lo que nosotros le brindamos. Le brindamos alimentos inadecuados en el orden inadecuado. Doctor, ojalá 294-6542 en nuestra línea telefónica. Ahí también está en pantalla apareciendo el teléfono del WhatsApp para que usted haga las preguntas con relación a los bebés porque a veces queremos darle muchas cosas. Y esos cuentos de la abuelita que yo le daba tal cosa cuando estaba chiquito o que no le daba, eso no debe ser, debe ser cada uno en su cuestión. Cada uno en su orden es porque no estamos aportando realmente ningún tipo de nutriente particular beneficioso en muchos casos y más bien son riesgos los que estamos sometiendo al bebé. Entonces tenemos que tener un orden para evitar problemas a mediano o largo plazo porque muchas veces el efecto no va a ser inmediato. Y entonces hay que tener en cuenta que si el niño no lo necesita no dárselo. Tenemos un WhatsApp, doctor, dice, mi bebé tiene un año y tres meses y aún no le he dado mariscos. No me atrevo, estoy mal. No, yo diría todo lo contrario. Está muy bien, está muy bien. ¿A qué edad de moda de mariscos? Generalmente los mariscos se ven da de forma muy tardía porque es de los alimentos que son más complejos y tienen un mayor riesgo de alergia. Antes de los 18 meses probablemente no, incluso hay muchos que esperan hasta los dos años antes de probarlo. Ah, está bien. Señora, está bien, no se preocupe, no haga alarma que usted va muy bien. Viene otro WhatsApp por ahí que dice por acá, buenos días, yo tengo un bebé de 8 meses y le doy pocas veces puré porque le dan ganas de vomitar. Y tengo que licuarlo para que se lo pueda comer. Suena como que le molesta licuarlo. Sí, muchas veces hay cierta reticencia del bebé a aceptar ciertos alimentos que no sean totalmente líquidos, que es lo que ha estado comiendo hasta ese momento. Entonces generalmente sí tenemos que tener paciencia, saber que esto puede tener dificultades e igualmente probablemente hacerlos más suaves e ir subiendo la consistencia del alimento poco a poco. Hay que tener en cuenta que no tiene todavía muchos dientes o no tiene dientes y esto va a costarle un poquito de trabajo. Y señora, trate de ponerle la licuadora en la que lo desbarata bastante, ¿no? Exactamente. Entonces lo mejor es que no lo está licuando bien. Póngalo en el bien, bien, bien desmenuzadito. Y si no sabe inglés ahí, porque muchos vienen en inglés, usted búsquelo ahí en internet y usted sabría qué significa cada cocina. Vámonos con otro WhatsApp, doctor, para ayudar a las mamás. Dice, mi hijo tiene 5 años y no le gustan las carnes. Oh, oh. Y si come, nada más la chupa y luego la bota. No se la traga. Eso es muy común. Es bastante común y más a esa edad. Generalmente ahí hay otros factores que influyen y probablemente ya haya otras cosas que hayan influido en que el niño tenga ese tipo de hábitos, ¿no? Por eso que es importante también desde muy temprano ir ofreciendo alimentos que tengan cierta consistencia, que tengan cierto grumo para que se acostumbra a masticar por un lado. El problema tal vez a esa edad es que ya la comida no es un elemento tan importante dentro de la vida del niño y realmente pues puede haber por otras causas rechazo de los alimentos, ¿no? ¿Eso se puede licuar también la carne? Sí, en un momento dado sí, pero no es lo esperado que un niño de 5 años se le tenga que licuar la carne. Ah, claro, 5 años no. Sí, así que ahí lo que habría que ver pues que otros hábitos están influyendo en que el niño rechace la comida. Probablemente haya otros rechazos y uno puede tratar de buscar. Señora, trata de buscar una carne más delgadita o menos gruesa. Porque de verdad que los niños hacen eso. Pero vamos con otro WhatsApp que está lista la gente preguntando en los WhatsApp. Dice otro por acá a ver qué dice el productor. Buenos días, dígame por favor a qué tiempo se le debe dar huevos zancochados al bebé. Huevos zancochados. Ok, generalmente probablemente el noveno y décimo mes. Y el huevo... Llegando al año. Llegando al año. Llegando al año. Y picadito. Sí, se le puede dar, pero es importante dar primero la yema. Se supone que la yema tiene menos riesgo de alergia. Entonces se le debe dar la yema tal vez por uno o dos meses solamente. Y entonces una vez que veamos que no ha habido ningún tipo de reacción adversa a eso, entonces ya poderle dar el huevo completo. La clara tiene más riesgo de alergia, así que se da posteriormente. O sea, pero entonces lo picamos y le damos la yema primero. Exactamente, lo amarillo. Lo amarillo, porque va adentro cuando nos escuchamos. Exactamente. Entonces tenemos otro WhatsApp, porque la gente quiere saber, las mamás están... ¡Rescátenme! Dice por acá el WhatsApp que llega a continuación. Hola, buenos días. Mi bebé tiene 11 meses. Se le puede dar yogur. Atentamente. Marlene hasta Chorrera. Chorrera, besitos Marlene. Allá mándame bollo. Le puede dar yogur. Ok, hay que ver realmente el yogur, generalmente si es el yogur común, está hecho a base de leche entera. Y realmente los alimentos con leche entera deberíamos de darlo para después del año. Ya pronto, ¿no? Porque es un niño de 11 meses. ¿Y ya salieron yogur para niños, doctor? Hay algunas presentaciones que se pueden dar un poquito antes. Pero y son... Sí, sí, sí. ¿Conocionados? Está bien. Vámonos entonces con algo más, doctor. Una última recomendación para las mamás que están ahí, que están preguntando muchísimo, pero que el tiempo no nos da. Ok, bueno. Pero mucha paciencia, en realidad seguir las indicaciones recomendadas, tener en cuenta que va a haber tiempo para todo. Y tenemos un intestino que todavía va a seguir un proceso de maduración desde el primer día de nacido hasta la vida adulta. Y entonces tenemos que ir en ese mismo orden para evitar problemas que a largo plazo nos den muchas más complicaciones. Paciencia. Paciencia.